Con el auspicio de Universidad de Talca, seis años acreditada, presenta TV5 Noticias, edición central. Extienden plazo investigativo un caso de violación en Longaví. En San Javier, talentos locales protagonizan Festival de la Voz. Listo el diseño de nuevos SPAM, Oscar Bonilla de Linares. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias. Vamos de inmediato a revisar informaciones. Uno de los casos de delitos sexuales ocurridos recientemente en la provincia de Linares tuvo un desarrollo en tribunales. En concreto, se solicitó ampliar el plazo de investigación respecto de las pruebas contra el imputado, hoy en prisión preventiva. En septiembre de 2019, fue detenido Héctor Araya, de 70 años, como autor de un caso de violación en Longaví, delito que causó impacto en esa comuna y en el Maule Sur. A cuatro meses de los hechos, en tribunales, se solicitó ampliar el plazo de investigación de la causa. Nos encontramos hoy día saliendo de las dependencias del tribunal acá en la ciudad de Linares, a fin de poder solicitar la ampliación del plazo de investigación en atención a la fecha de la cual, a contar de 45 y a contar del día de hoy, porque existen aún diligencias pendientes para poder esclarecer la participación en este caso del hecho punible o parte del acusado. El Servicio Nacional de la Mujer en el Maule actúa en el caso como querellante y prestando asesoría a la víctima. Nosotros tenemos una participación activa en atención a la materialización de los hechos y nosotros otorgamos el patrocinio legal y, obviamente, la contención por parte de mi representada, por lo cual esperamos que tengamos como resultado, obviamente, una sentencia condenatoria y así poder resarcir en algo el mal causado que ocasionó, en este caso, el imputado en contra de mi representada. Será a fines de marzo, cuando nuevamente en tribunales se determine si Fiscalía avanzará en la acusación contra el imputado, hoy en prisión preventiva. Casos, obviamente, y abusos sobre los cuales hay que denunciar, además. Y los incendios de pastizales y forestales se acrecientan en la medida que existen condiciones de riesgo, como altas temperaturas y fuertes vientos. Pero, entre los organismos de emergencias, apuntan también a la acción de terceros y a denunciarlos. Finalmente, una hectárea fue al alcance del incendio de pastizales que movilizó a bomberos serinares y CONAF con apoyo aéreo en el Fundo Las Camelias, sector suroriente de esta comuna, incidentes que generan preocupación entre vecinos. Estamentos vinculados a la emergencia advierten de acciones premeditadas en buena parte de estos hechos, según estadísticas de CONAF. A nivel nacional, nosotros tenemos un 35% de incendios que son de carácter intencional. Es decir, hemos encontrado velas, hemos encontrado sogas con combustible, hemos encontrado bidones, hemos encontrado también cera en las cortezas. Por lo tanto, para nosotros, un llamado. Hoy día, la mayoría de la gente tiene un celular. Les pedimos la colaboración. Primero, llamar al 130 cuando vean un humo para que nosotros lleguemos a tiempo. Es más, en la zona centro-sur de Chile, existe incluso riesgo de pérdida de especies arbóreas. El bosque esclerófilo en la zona central podría terminarse, extinguirse. Eso estamos viviendo ahora, en el año 2020. Es una realidad, es parte del efecto del cambio climático, y por lo tanto, todo lo que significa poder proteger los bosques, evitar los incendios forestales para nosotros tremendamente, porque estamos siendo protagonistas de la extinción de alguna especie, y eso es la realidad. Un lapidario diagnóstico que habla de la urgencia de prevenir incendios para evitar daños en las comunidades y naturaleza. Y en otras materias, se estima que en 2021 se podrían ver obras del nuevo CESFAM Oscar Bonilla de Linares, un recinto que tiene su terreno comprado, pero cuyo diseño se vio entrampado entre habitaciones y falta de recursos. Uno de los centros de salud más antiguos de la comuna tendrá un futuro renovado, esto porque tras diversas gestiones, finalmente el proyecto avanza. La empresa a cargo de desarrollar el diseño del nuevo CESFAM Oscar Bonilla, mostró sus resultados con una maqueta de lo que será el edificio. Hemos conocido efectivamente el diseño del centro de salud familiar Oscar Bonilla, que va a estar emplazado en calle Chorrillos, con la intersección de calle Hierbas Buenas, que va a permitirle a Linares tener un nuevo centro de salud familiar para atender a más de 30.000 vecinos de Linares. Y en ese contexto, junto al servicio de salud del Maule y la consultora, hemos conocido el diseño de arquitectura. Estimamos que en los próximos seis meses deberá estar aprobado técnicamente. El proceso se realizó en Talca, pero permitió conocer tiempos de probable ejecución de faenas. Durante el transcurso del año 2020, se inicia el proceso de licitación. En el año 2021, el inicio de obras, construcción del centro de salud familiar Oscar Bonilla, para más de 30.000 personas, una capacidad que se va a emplazar, son 2.780 metros cuadrados de construcción, que va a ser el más moderno de toda la región del Maule Sur. El terreno para construir los ubica en Avenida Chorrillos, casi esquina Hierbafuenas. Se estima que el CESFAM Oscar Bonilla cubre la atención para unas 30.000 personas. Antes de ir a la pausa, comentarles un antecedente, un caso que se ha manejado bajo completo hermetismo, por lo menos hasta un comunicado de la Fiscalía de Maule, que ratifica una salida alternativa por un caso de amenazas en contra de la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Jorquera. A través de su tuit oficial, efectivamente la Fiscalía del Maule confirmó una salida alternativa y acuerdo en el caso de amenazas a la gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Jorquera, realizadas a través de las redes sociales, donde el sujeto imputado la habría intimidado con quemar su casa. El autor del hecho, finalmente, a través de este acuerdo, pagará una multa a beneficio de bomberos de 150.000 pesos y la afectada aceptó las disculpas públicas del imputado. En TV5 Noticias les comentamos que en San Javier no dejaron de lado espectáculos veraniegos. El Festival de la Voz permite mantener un espacio para que talentos locales puedan lucir su destreza escénica. En verano, el Festival de la Voz de San Javier recorre localidades de esa comuna para mostrar a sus talentos locales una buena vitrina para que estos artistas se consoliden en los escenarios. Mi nombre es Tonka Bravo, tengo 17 años, soy de la población San Pablo y bueno, este año estoy participando en el Festival de la Voz con mi canción Tarda en Llegar, es un tema propio. Mi nombre es Nicolás Navarrete, represento a la Villa San Enrique y los invito a que me apoyen en esta versión del Festival 2020. También con artistas que amenizan el show musical cada jornada, el evento se convierte en atractivo para residentes y turistas. La segunda noche se realizó en el sector Santa Cecilia. Muy bonito, espectacular, ¿no? Lo hemos pasado súper bien. Lo hemos pasado súper bueno, nos tomó de acá, pero venimos a visitar acá a la persona. ¿De dónde viene? De la comuna de Yerba Buena, Maite Encillo. El público es súper prendidísimo, muchísimas gracias por su recibimiento, por esos cálidos aplausos. Me voy con el mejor, el mejor de los cariños de acá de Santa Cecilia. El Festival de la Voz es organizado cada año por el municipio de San Javier. Nuestros talentos sanjavierinos van a exponer en una competencia que se va a llevar a cabo durante todo el mes de enero y febrero para culminar en un gran festival en el 7 de marzo del presente año. Los clasificados en las diversas etapas tendrán una gran gala el próximo 22 de febrero y cinco pasarán a la final del 7 de marzo. Y en otro ámbito, este domingo 26 de enero, desde las 11 horas, usted podrá participar de la tradicional trilla y egua suelta en Lomas de Putagán Colbún, que rescata el trabajo antiguo con el trigo y se suma además comidas típicas y show musical. Una de las tradiciones más arraigadas del campo chileno es la que se vivirá este fin de semana en el sector de Lomas de Putagán, en la comuna de Colbún. La trilla llegó a suelta, se llevará a cabo este domingo 26 de enero, desde las 11 horas, en la cancha de la localidad, una actividad que busca mostrar a la ciudadanía, y en especial a las nuevas generaciones, cómo se trabajaba este cultivo, evento organizado por el Club Deportivo Lautaro de Lomas de Putagán y la Municipalidad de Colbún, y que como una gran fiesta costumbrista, incluye estándar artesanía, gastronomía y folclor en vivo. Llevamos otro ámbito. En el caso de Catherine Vázquez, la familia lamentó la actitud de la Fiscalía Regional de recurrir para sancionar a un magistrado de Linares, que no dio lugar al cierre de una de las aristas de la causa, pero valoraron que dicha solicitud disciplinaria no avanzara. La Fiscalía, la parte creyente, llegó a la conclusión que acá, en pocas palabras, no se ha hecho la pega, y no se hizo de buena manera, y en virtud de ello determinó que no se podía cerrar de esa causa, lo cual nosotros lo dejó tranquilos. Lo que nos tenía preocupados es el actuar del fiscal regional, en donde claramente puso una queja disciplinaria en contra de la magistrada, adorriendo que no estaba derecho o algo así, no sé las palabras jurídicas, en él claramente los deja más que preocupados, ya que acá el señor fiscal regional, yo en su momento me entrevisté con él, le manifesté todas las irregularidades que se cometieron en torno al trabajo de mi hermana, y en donde claramente el nivel de respuesta que están llegando el día de hoy no es lo lógico, no es lo que corresponde hacer. En TV5 Noticias les comentamos que el fútbol infantil es protagonista esta semana en Linares en un campeonato internacional. Se trata de Linares Cup, en su quinta versión, y que reúne a nacientes talentos del deporte. Las canchas del Estadio Tucapel Bustamante Lastra son el escenario del torneo Linares Cup 2020, cita del fútbol infantil, con 57 equipos nacionales, desde Arica Punta Arenas, además de representantes argentinos. La guerra del campeonato está bastante bueno, y puede ser que se nos diga ese campeonato, porque tratamos peleando hasta el final, ya dos partidos ganados, nos queda bastante. Es un gran esfuerzo levantarse, a las 7 de la mañana para venir a jugar, y estar ganando partidos, difícil, pero igual podemos ganar. Tenemos equipo para ganar al club argentino. Este campeonato, que reúne a diversas categorías de menores, programó encuentros desde las 10 de la mañana y hasta la tarde y noche por toda esta semana. El nivel es bueno, es buenísimo, porque como te digo, ya todos los jugadores tienen sus principios futbolísticos dentro de la cancha, su organización de juego, y su andar para desenvolverse. Bueno, siempre se da todo con el mayor respeto posible, en un ámbito de mucha buena onda dentro del equipo, siempre pensando que el deporte es para generar esos lazos entre los compañeros, pues entonces se ha desarrollado de muy buena manera. Un evento deportivo que genera tensión entre la comunidad y padres muy atentos al desempeño de sus hijos. Ha sido una linda participación, estamos en este momento con tres series en este campeonato, aunque tenemos nuestro reparo un poquito con el tema de la organización, porque creemos que se le destinan muchos recursos a la organización, que finalmente es Toritos, y que estos recursos deberían también ser equitativos para todas las instituciones que trabajan en el fútbol formativo. Este sábado se disputan las finales de las siete categorías en competencia de Linares Cup. Y el tema de actualidad en China, se generó alarma por el brote del nuevo coronavirus y contagios de personas en otras naciones. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir? Se explica también en Chile, y detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Alerta mundial ha causado el nuevo coronavirus que surgió en un mercado de la ciudad de Wuhan, en China. Ya se han confirmado más de 634 contagios y 18 personas fallecidas. Las autoridades del país asiático decidieron aislar cinco ciudades del oriente. La preocupación llevó también a cancelar los festejos públicos y eventos turísticos del Año Nuevo Lunar desde el fin de semana. Entre el 13 y el 21 de enero se detectaron casos en Tailandia, Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Todos fueron personas que viajaron a China. La mayoría de fallecidos eran hombres mayores de 70 años y tenían otras enfermedades. Las autoridades chinas han tomado la decisión de restringir el flujo de personas para tener un mejor control y prevención en la diseminación de la enfermedad. Y hay un equipo de expertos de la OMS también apoyando en el terreno las investigaciones para afinar, por ejemplo, el origen específico del nuevo virus y su transmisibilidad y severidad. En 2003 y en 2012 ya se habían presentado virus respiratorios transmitidos de animales a personas y después entre seres humanos. Se sospecha que el actual coronavirus fue transmitido por una serpiente. La Organización Mundial de la Salud recomendó a los países activar planes preventivos en respuesta a la propagación de virus similares. ¿Qué información tienen los chilenos sobre el virus? ¿Saben cómo prevenir las enfermedades respiratorias? Que todavía no se sabe bien de qué se trata. Todavía no hay como un remedio. Que más o menos un año estarían como recién encontrando algún remedio. Si uno está resfriado tratar de ponerse un coso para no contaminar a las otras personas. Yo trabajo con gente china. Entonces ellos trabajan en Wuhan y por ahora por la fiesta de la primavera están todos allá en China. Entonces igual hay un problema porque no sabemos si van a poder volver. El tema constantemente le estamos preguntando qué está pasando. Dicen que se está expandiendo pero que por ahora tienen un poco cerrado los aeropuertos. Es algo que afecta todo lo que es el sistema respiratorio y puede causar la muerte. Pero eso es lo que he sabido y que hay algunos casos que han llegado a América. Lo he escuchado pero no sé bien de qué trata. Consultar con un médico sería como la opción adecuada porque no es bueno automedicarse, ¿cierto? La verdad es que no. Escuché algo en las noticias pero no tengo mayor información. En Chile el Ministerio de Salud lanzó una campaña para prevenir las enfermedades respiratorias y recomendaciones para los viajeros durante su visita a otros países. Además, se reforzó la red de salud para la atención, reporte y manejo oportuno de casos sospechosos. Las medidas de vigilancia epidemiológica son, en primera instancia, reforzar la vigilancia que actualmente tenemos en los centros sentinela de enfermedad tipo influenza y en los centros sentinela de infección respiratoria grave en los hospitales. Como medida de prevención general hemos instruido a los Ceremi poder hacer difusión de las medidas de prevención en el caso de personas que vayan a tener viajes a China. La Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana de la Salud no recomienda medidas en los puntos de entrada. Eso sí, todas las personas que trabajan en aeropuertos, puertos y también que trabajan en, por ejemplo, agencias de turismo tienen que tener la información para orientar a los viajeros y hacer las recomendaciones en el caso de que se presenten síntomas que estén relacionados con un viaje a Wuhan, China. Los síntomas del coronavirus son similares a una gripe y pueden avanzar a una neumonía. Lavar frecuentemente las manos, evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias, estornudar en el antebrazo o en pañuelos desechables y evitar el contacto con el comercio de animales vivos y muertos son medidas que pueden prevenir el contagio y la propagación de virus respiratorios. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud está evaluando si el coronavirus puede convertirse en una urgencia mayor. A continuación en TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo. Así finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia y permanezca en nuestra sintonía y también actualizado a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto. Con el auspicio de Universidad de Talca seis años acreditada. Presentó TV5 Noticias Edición Central. TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias TV5 Noticias